¿Qué tal? Buenas tardes. Nos vamos rápido a Casa de Gobierno, al Salón de las Mujeres. Se encuentra, tal cual muestra la imagen, la Presidenta de la Nación, junto a Ministros, el Jefe de Gabinete. La firma de convenios entre los Ministerios de Desarrollo Social y Salud son el punto central de este acto. Pero atención, porque en minutos nada más también va a comenzar, en este mismo acto, una cadena nacional. Nos instalamos en el interior del Salón de las Mujeres para interesarnos, por supuesto, viendo y escuchando lo que allí sucede. Ministros especiales, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a este acto formalmente compartiendo un video institucional referido al tema que nos ocupa. La falsificación y adulteración de medicamentos es un problema que afecta desde hace muchos años a países desarrollados y en vías de desarrollo, y representa una seria amenaza para la salud pública mundial. Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, se realizan investigaciones sobre el tema desde hace 10 años. La adulteración de medicamentos es un negocio ilícito. Se estima que en Europa Occidental, el comercio ilegal de medicamentos genera enormes ganancias. En un operativo llevado a cabo en 2010 por la Unión Europea, se incautaron 34 millones de píldoras falsificadas, destinadas a ser comercializadas en Medio Oriente. Así como no se puede cuantificar el volumen de ventas y de dinero que mueve el negocio ilegal de medicamentos en el mundo, tampoco se conoce con exactitud el número de víctimas que produce. La falsificación de medicamentos tiene altos costos para el sistema sanitario mundial. Los medicamentos falsos pueden generar resistencias a virus, generar nuevas enfermedades, y lo más peligroso, causar la muerte. A través de los sistemas de control del Ministerio de Salud, ya venimos trabajando para combatir el mercado negro de los medicamentos. Hoy, las nuevas tecnologías nos permiten presentar un nuevo sistema para conocer la trayectoria de un producto o lote de medicamentos, a lo largo de la cadena de suministros, como así también el marco legal que permite sancionar a los responsables cuando se produce un ilícito, teniendo en cuenta la gravedad de este mercado, cuyas víctimas son los ciudadanos. Porque queremos que cada argentino se sienta seguro a la hora de comprar un medicamento, hoy ponemos en marcha el programa de trazabilidad de medicamentos. Acto seguido, escucharemos las palabras del señor Ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur. Señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, señor Presidente Provisional del Senado, señor Jefe de Gabinete, colegas ministros, madres y abuelas de Plaza de Mayo, señores de la industria farmacéutica en sus cámaras representantes, señoras y señores, la primera, por favor. Trazabilidad de los medicamentos, la siguiente. Es un sistema de información que permite establecer y registrar el recorrido de un producto determinado desde su manufactura hasta que llega al paciente. Tiene principios básicos. La trazabilidad que se podría resumir en la identificación unívoca de los medicamentos utilizando soportes físicos variados existentes en el mercado. Llámese un data matrix, código de barra o un sistema de radiofrecuencia. La otra característica es un sistema de información que cada eslabón de la cadena de distribución debe registrar los movimientos logísticos de los medicamentos y transmitir en tiempo real el movimiento de cada uno de estos fármacos a una base de datos que va a estar administrada por el ANMAT. Y la otra característica es que va a poder ser consultada ya sea por los agentes de salud, por los fiscalizadores o por los propios pacientes. Esquemáticamente la trazabilidad de los medicamentos, la siguiente, empieza obviamente en el laboratorio, que es un producto ya sea de fabricación nacional o un producto importado que tiene que registrar algunos datos básicos. El nombre genérico del producto, el nombre comercial, el número de lote, la fecha de vencimiento, la forma farmacéutica. Y una característica central, un código visible, único e irrepetible que identifica a este producto. Esta información es remitida automáticamente y en tiempo real a la base de datos del ANMAT para ser ingresada a la misma, la cual permitirá realizar con este código el seguimiento desde la elaboración o la manufacturación hasta la llegada al paciente, constituyendo este primer código. La siguiente, una vez que se despacha del laboratorio este producto, obviamente sigue la cadena de comercialización hacia una droguería, que las droguerías estarán obligadas a informar al ANMAT la fecha de ingreso y egreso, los cuales serán ingresados también a esta base de datos del ANMAT, configurando el código que va a terminar constituyendo todo el recorrido que genera este medicamento. Desde la droguería, la siguiente por favor, desde la droguería se desplaza a una farmacia. Estas farmacias deberán informar también en tiempo real cuando ingrese el medicamento y obviamente cuando ingrese, pero acá se agrega también quién lo retiró, qué institución, qué paciente, o en algunos casos los códigos de los pacientes. La siguiente, esto constituye todo un código, que es el que podemos apreciar, que es la base de datos en la cual se va a poder consultar por el ANMAT. ¿Quiénes van a poder consultar esta base de datos acerca de cuál ha sido el recorrido que ha tenido este medicamento? Desde la salida, desde el laboratorio, hasta la llegada a la mano de este paciente. Van a poder hacerlo los fiscalizadores del ANMAT, van a poder hacerlo todos los agentes de salud, las autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial, las farmacias, las droguerías, pero fundamentalmente lo van a poder chequear también los pacientes para corroborar la veracidad y la autenticidad de un producto farmacéutico que se lo va a poder hacer a través de diferentes herramientas. Llámese un 0800, llámese internet, o llámese un SMS hoy de los celulares. Ante la consulta, ante la consulta, basado en el código que se ha constituido, la respuesta que se va a originar es la que podemos ver. Se trata de un medicamento que se llama Doxetaxel, 20 miligramos, frasco ampolla, elaborado por un laboratorio que va a tener un código con un número de lote determinado que tiene su fecha de vencimiento en el año 2013, correspondiendo a un envase unívoco 001 que se ha identificado a la droguería que tiene un código de identificación, esta droguería que entró en tal fecha y salió en tal fecha y fue recibido en la farmacia en tal fecha y retirado por un paciente que va a estar identificado a través del número de documento o a través de un código que va a tener este paciente, ya que son medicamentos especiales muchos de estos. Obviamente un proyecto de esta magnitud, la siguiente por favor, un proyecto de esta magnitud tiene que tener sus tiempos de implementación que empiezan a correr ya a partir del 15 de junio, ya que esto es a través de un convenio de colaboración con el PAMI para poder complementarlo en cuanto a la utilización de la base de datos. El 15 de junio es el tiempo cero y a partir de ahí lo hemos distribuido a partir de etapas de seis meses, desde el laboratorio hasta la droguería, desde la droguería hasta la farmacia y desde la farmacia hasta el paciente, completando todo este proceso en un plazo máximo de hasta un año. Obviamente a partir del 15 de junio ya vamos a empezar a recibir información vinculado a la droguería, a la farmacia y obviamente la información que se vaya recibiendo desde los laboratorios. ¿Qué es la trazabilidad entonces en cuanto a beneficios? Es un sistema de información y control, permite asegurar la calidad y legitimidad del medicamento. Se va a utilizar en una primera etapa para lo que son de medicamentos de alto costo y baja incidencia. Repito, en una primera etapa ponemos en marcha esto y luego ir incorporando el resto de las especialidades medicinales. Va a tener sistemas de alerta en los cuales se va a bloquear la comercialización en caso de que haya alguna situación anómala en la cadena de comercialización. Cumplidos los plazos que estamos hablando que va a ser obviamente una disposición del ANMAT, todos los integrantes de la cadena farmacéutica que no tengan alguno de los sistemas de trazabilidad no van a poder comercializar estos tipos de productos. La otra característica es que esto no incrementa el costo de los medicamentos. No incrementa el costo de los medicamentos y este sistema de trazabilidad obviamente beneficia a todos pero principalmente principalmente al paciente. Señora Presidenta, usted nos encargó a la doctora Alicia Kirchner, a Luciano acá presente y a mí trabajar en esta propuesta, en este proyecto. Un proyecto de esta magnitud que no tengo duda que va a marcar obviamente para bien un antes y un después en lo que es la comercialización de los medicamentos en la Argentina y obviamente con esto también hay que decirlo nos estamos poniendo a la vanguardia en América Latina en lo que es la provisión y la entrega de medicamentos. Muchísimas gracias a todos. A continuación la señora Presidenta de la Nación procede a realizar la firma del decreto número 588 barra 11 mediante el cual se promulga el proyecto de ley número 26.682 por el cual se establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y LS 82 Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior con motivo de la promulgación de la ley por la cual se establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga y la puesta en marcha del programa de trazabilidad de los medicamentos y gestión conjunta en la provisión de insumos farmacéuticos entre los ministerios de salud desarrollo social y PAMI desde el salón mujeres argentinas del bicentenario de casa de gobierno habla a continuación para todo el país la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández la señora bueno muy buenas tardes a todos y a todas realmente creo que estamos hoy abordando un tema que constituye una verdadera política de estado y por lo tanto involucra a este gobierno y a los que vendrán la promulgación de la ley de medicina prepaga que hasta este momento no contaba con ningún tipo de regulación pese a involucrar a más de 4 millones y medio de usuarios al mismo tiempo la trazabilidad de los medicamentos se olvidó el señor ministro de decir que era para dijo que era para los más valiosos pero quiero aclarar que es para los oncológicos o sea todos los productos medicinales que tienen que ver con esa enfermedad terrible que es el cáncer para los hemofílicos y también para los enfermos de hb y sida que son los 3 tipos de medicamentos más caros y donde se ha producido falsificación adulteración también robados porque esto también va en pos de hacer el seguimiento de aquellos que no solamente adulteran sino también de que roban medicamentos creo que es también un paso trascendental porque cuando uno ve los precios de algunos medicamentos estábamos charlando con Luciano Di Césare el director del PAMI una ampollita que no voy a acordar el nombre pero no importa para hemofílicos cuesta por ejemplo a la obra social 50.000 pesos algún día vamos a tener que también hablar con los laboratorios para que nos expliquen cómo puede ser que una ampollita cueste 50.000 pesos no sé qué tendrá dentro claro tiene la vida de una persona por eso tal vez sea el valor sabemos que sabemos que un hemofílico es una persona que si no se le suministra una determinada medicación se muere no hay posibilidades de que se muere por lo tanto si no se le suministra esa ampolla esa persona se muere temo mucho me temo que ese valor esté directamente vinculado más que a los componentes que seguramente serán muy importantes y muy valiosos del laboratorio están vinculados porque claro es una cuestión vital y cuando está la vida de por medio el Estado las personas pagan lo que sea para que esa persona siga viviendo pero creo que también algún día podremos abordar porque hay una gran inversión por parte del Estado Nacional y también por parte de los propios ciudadanos en lo que es el sistema de salud argentina como ustedes saben la Argentina tiene al 60% de sus habitantes con cobertura en el sector de obras sociales o de medicinas prepagas y el resto de los habitantes esto es 16 millones de habitantes protegidos dentro del sistema de salud pública que tenemos que mejorar y profundizar pero que también debemos decirlo cuando lo vemos en comparación con otros países de la región también es un buen sistema de salud hoy está como ustedes saben la administración en manos de las provincias con respecto a la promulgación de las prepagas yo les decía que el 60% tiene cobertura 4 millones y medio cubre el PAMI 4 millones y medio que además son los habitantes los usuarios los pacientes con mayores problemas por una cuestión lógica son los de mayor edad donde el individuo donde el ser humano tiene mayores problemas con su salud unos 15 millones son entre obras sociales y hay 4 millones y medio en el sector de las medicinas de la medicina prepaga sé que hubo mucho revuelo en torno a la sanción de la ley porque leí y escuché reclamos de que esto podría causar que las prepagas quebraran cuando uno mira los números realmente los grados de concentración el 80% de la población que tiene cobertura en prepaga está en 5 empresas y no nos parece mal no estamos hablando ni contra la concentración ni contra la rentabilidad pero si estamos hablando de la necesidad de regular a un sector tan importante que tiene que ver con la salud y que además cuando uno controla a partir de las quejas que hay tiene mayor nivel de quejas el usuario de la medicina prepaga curiosamente que el de las obras sociales el nivel de quejas de las obras sociales es del coma cero cero cuatro y el cero coma cero siete para la medicina prepaga también hay concentración las 25% 25 obras sociales concentran el 80% 25 obras sociales concentran el 80% de los que tienen cobertura en digamos fuera de la salud pública y también ha habido una evolución muy importante en la incorporación de fondos a las obras sociales para que ustedes tengan una idea y no quiero errarle en la cifra por eso me voy a poner los lentes 3.129 millones de pesos 3.129 millones de pesos recaudaban las obras sociales en el año 2003 cuando asumió el presidente Kirchner en el año 2010 recaudaron 19.610 millones un 526% más esto se debe esencialmente a cuatro razones dos de ellas de carácter estructurales modélicas tienen que ver con nuestro modelo la generación de puestos de trabajos y el mayor poder adquisitivo de los salarios esto hace a una cuestión sistémica del modelo han incrementado y las otras dos razones son decisiones del poder ejecutivo de este poder ejecutivo que en el año 2008 eliminó el tope para las contribuciones patronales y también aumentó el tope de los aportes las contribuciones son las que hace el sector patronal y los aportes es lo que se le descuenta a cada trabajador o sea que este buen incremento 526% que han tenido las obras sociales se debe al modelo y a decisiones políticas concretas tomadas por el poder ejecutivo también en lo que hace a la redistribución en lo que hace la evolución de la recaudación destinada al fondo solidario de redistribución que es un aporte que hacen también y que es de las obras sociales de 575 millones de pesos en el año 2003 a 3.887 en el año 2010 ¿por qué la necesidad también de regular a las obras a las medicinas prepagas? bueno porque salvo el servicio de prestación médica obligatoria fuera de eso no había ningún tipo de regulación en el sector de las prepagas y si había regulación en el marco de las obras sociales hemos mejorado mucho y realmente también han tenido un gran desarrollo la medicina privada pero no tiene que haber temor yo sé que muchos decían bueno ahora va a poder venir a afiliarse una persona que está enferma o sea que es una de las cosas que más se discutían la propia ley prevé que en este caso a través de la reglamentación el estado podrá aumentar o fijar unas cuotas o cuotas especiales para la persona que teniendo una enfermedad y no estando hasta ese momento afiliada a la prepaga va a hacerlo una cuestión de orden y de criterio pero quiero decirles también que el promedio de aportes que se hacen en las medicinas prepagas de mil pesos a la más cara la menos que tiene el aporte son 560 el promedio es 569 pesos de aportante en la medicina prepaga en tanto que en las obras sociales no alcanzan los 360 pesos las que más reciben de aportes por lo cual nos vamos a acordar un poco cuando sacamos la ley aquella famosa de tierra del fuego que decían que iban a aumentar los impuestos tecnológicos que todo el mundo se iba a fundir está claro que una persona que puede pagar mil pesos por mes o 500 pesos por mes las personas que ya pueden ya están afiliadas a la medicina prepaga y nadie va a poder por más que quiera hacer la pigardía de esperar a enfermarse para ir a la obra social porque seguramente va a tener que hacer una erogación mucho más grande no la va a poder sostener y el que no la puede sostener ya ni siquiera está en una prepaga sino que está en una obra social que este es el otro problema que también tenemos charlábamos la otra vez con el titular de la AFIP que claro el gremio de AFIP tiene 30 mil o 40 mil afiliados pero la obra social solamente tiene 2 mil porque además se nos produce otra paradoja no otra paradoja sino lo que realmente pasa las medicinas prepagas toman normalmente a la gente joven y sana y a las obras sociales fundamentalmente al PAMI y al resto van las personas de mayor edad y con problemas y que tienen que ser admitidas tenga o no tenga enfermedad y precisamente tenemos sin embargo más quejas en el sector privado que en el sector de las obras sociales por eso creo que es importante tener equilibrio acá nadie va a buscar que nadie funda porque si algo puede acreditar este gobierno que nunca le ha interesado que se funda ninguna empresa es más cuando alguna tuvo problemas hasta los ayudamos a pagar los sueldos para que no cerraran y echaran a la gente así que creo que si valoramos valoramos las inversiones valoramos el esfuerzo además debo decir algo porque además si no lo digo no sería yo durante el año 2009 y 2010 también las principales prepagas de este país pudieron hacer uso de una prerrogativa absolutamente legal que es la de comprar 2 millones de dólares por mes en moneda extranjera no para pagar deudas ni dividendos ni utilidades sino simplemente para atesoramiento de divisa extranjera con lo cual creo que sinceramente todo ese temor muchas veces fundado porque bueno agitan pero yo creo que realmente no tiene ningún fundamento que van a seguir siendo rentables simplemente que tenemos que controlar y también representar los derechos de los usuarios porque ese es el deber que tiene el Estado cuidar el derecho de los usuarios y cuidar el derecho de los usuarios es por un lado que paguen realmente lo que realmente el servicio que se les está prestando porque además tampoco sería para el Estado buen negocio que se fundieran esas empresas porque si no sería el Estado a través de un sector público o el sector de las obras sociales el que debería atender si quiebran esas empresas y quienes hoy toman sus servicios tienen que ir a otros así que yo creo que debemos todos ser lo más racionales serenos y equilibrados posibles y saber que determinadas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas como es la salud pública deben ser controladas como son controlados otros sectores que también están vinculados a la vida bueno a la vida de las personas en definitiva que es lo importante la otra cuestión que tiene que ver con la presentación de hoy de la trazabilidad de los medicamentos algo realmente que si y digo si logramos hacerlo yo estoy convencida que lo vamos a hacer espero que lo podamos hacer en los plazos previstos ya no doy plazos porque una vez di plazos y no los pudimos cumplir lo vamos a cumplir ahora a la brevedad pero la verdad que es necesario este contralor por parte del estado en lo que hace a la calidad de los medicamentos desde el laboratorio hasta el paciente mi idea es además y se lo he expresado tanto al titular del PAMI como a la señora ministra de desarrollo social y al señor ministro de salud que esto que en una primera etapa se extiende a estos tres tipos de medicamentos que son los más costosos se extienda a la totalidad pero además también la idea es que esto se extienda incorporando la digitalización de las recetas médicas que esto también es clave para poder tener una fotografía más acabada de lo que es la salud en la República Argentina además de controlar también no solamente a los laboratorios no solamente a las droguerías no solamente a las farmacias sino también a todo el sector de la medicina para saber exactamente en qué punto estamos parados creo que además va a servir de una excelente información para los laboratorios porque nos va a permitir regionalizar mi idea es que los programas de software se los dije a los tres tengan también entrecruzamiento de datos y que también se pueda establecer por regiones por provincias tipologías los medicamentos que nos permitan detectar detectar con mayor precisión y tener una fotografía mucho más acabada de lo que es la inversión en salud en la República Argentina no estoy hablando de gastos estoy hablando de inversión lo que pasa es que si la inversión no está bien orientada o alguien se lleva parte de la inversión estamos en problemas lo que tenemos que tratar y lo que estamos apuntando precisamente es a darle mucha transparencia al sistema y creo que con la colaboración de todo lo vamos a poder hacer de modo tal de que una persona pueda a través de un SM o de un llamado digital de su celular poder saber que el medicamento que está recibiendo no solamente no está vencido no solamente no ha sido robado no solamente no ha sido adulterado sino que evidentemente pertenece al laboratorio que tiene impreso y que se trata del medicamento que va a tomarlo esto puede parecer menor pero cuando uno escucha historias de vida con las cosas que nos han pasado y para colmo enfermedades de las características de las que estamos hablando realmente adquiere una importancia vital y es literal el término de importancia vital y la tercera cuestión tiene que ver con un acuerdo que estamos realizando entre PAMI entre Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud en lo que hace a la gestión para la compra y provisión de medicamentos utilizar el poder de compra del Estado precisamente para lograr mejores precios y que mayor cantidad de gente pueda acceder a los medicamentos que necesita en ese sentido en ese sentido creo que tenemos que dejar de ser un Estado que muchas veces van por distintos lados y comenzar a unificar políticas en otras áreas que no significa centralizar y cerrarse sino por el contrario utilizar toda la información disponible el PAMI ustedes saben es uno de los más si no es el más es la obra social de mayor impacto en la compra de medicamentos de todo el mercado 40% Luciano en los especiales los especiales que nosotros vamos a controlar esto es oncológicos HIV y hemofílicos que los que vamos a controlar en la primera etapa el PAMI compra el 40% de la producción nacional y también y también y también esto se complementa con los anuncios que hicimos hace muy poco de aumento en lo que hace al importe de cobertura del PAMI en determinados medicamentos pero también esto hace a la necesidad nosotros tenemos la suerte de tener un país con una industria farmacéutica sumamente desarrollada también estamos trabajando en ese sentido con el señor ministro de economía la señora ministro de industrias precisamente para lograr importar menos medicamentos comenzar a producir más en el país y también lograr precios acordes con lo que hay en otras partes del mundo para los mismos tipos de medicamentos por eso es muy importante la gestión conjunta del estado con su poder de compra y también en algún momento podríamos también orientar desde la superintendencia de salud el formidable poder de compra que tienen también las obras sociales para también transparentar emprolijar y lograr y lograr fundamentalmente mejores resultados y mejores precios para que todos puedan acceder a los medicamentos estas son políticas de estado estas no son políticas ni de una gestión ni de un presidente ni de un partido esto es lo que tiene que hacer cualquier país que se precie de querer formar parte del mundo desarrollado y de concebir a la salud como uno de sus valores más importantes este es el marco en el que lo estamos haciendo esta es una política de estado no nos apropiamos de nada tenemos una ley que ha sido sancionada por el parlamento que la impulsamos fuertemente que hubo bueno problemas diferencias que se discutieron en el parlamento y que a través de la reglamentación no vamos como dijo alguno a tratar de desvirtuar lo que hizo el congreso porque además eso no sería reglamentar eso sería violar la ley la ley no puede ir en contra de lo que es el espíritu y la reglamentación perdón el espíritu y la naturaleza de la ley pero que nadie se sienta perseguido ni nadie se sienta que queremos que se desfinancien reitero o que se fundan por el contrario queremos realmente equilibrar equilibrar la sociedad en lo que hace al sector salud teniendo en cuenta que hay un 60% precisamente que está en el sector no público y creo que todos podemos hacerlo sin necesidad ni de pelearnos ni de considerarnos enemigos porque estamos legislando y creo que así como hemos acordado muchísimas cosas vamos a poder acordar que funcionen las prepagas que funcionen las obras sociales y que lo hagan acorde con los verdaderos intereses que nosotros sí debemos cuidar y cubrir que son los de los argentinos no me gusta decir usuarios usuarios son los de los teléfonos usuarios son los de la luz usuarios son los del gas cuando tienes que ir al médico o te internan no sos un usuario sos un enfermo entonces si estás enfermo estamos hablando estamos no estoy hablando de los controles que se hace cualquier persona normalmente que son muy buenos y que además ayudan a la persona y también ayudan en una medicina preventiva estamos hablando de el drama el drama la tragedia de la persona enferma entonces por eso yo no hablo tanto de usuarios cuando hablo en temas de salud hablo de ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a la salud y nosotros a garantizarle ese derecho y que lo que pague sea realmente lo que corresponde sin quitar la rentabilidad ni las de las medicinas prepagas porque bueno son empresas y lo comprendemos pero también creo que podemos hacerlo con control y regulación como pasa con los bancos a los cuales también controlamos y regulamos y no por eso tienen una terrible regulación y contralor siempre se identifica y esto quiero comenzar a desmitificar un poco esto de la regulación como si la regulación impidiera la rentabilidad pocas cosas deben tener mayor grado de regulación y contralor que por ejemplo las entidades financieras pocas cosas y además y además un universo muy reducido no estamos hablando de 800 bancos mil bancos dos mil bancos estamos hablando y sin embargo fíjense deben ser unos sectores hoy más rentables de la economía con lo cual regulación no significa afectar rentabilidad ese verso fue un verso de las políticas neoliberales de los años 90 que ya sinceramente no se lo traga más nadie al contrario creo que tenemos que ser lo suficientemente sensatos e inteligentes para dejar de repetir como loros lo que se ha venido diciendo y que por supuesto nunca han podido probarlo es más casi diría que se ha podido comprobar que era exactamente a la inversa de lo que se decía así que bueno estamos apostando fuertemente a institucionalizar y para poder institucionalizar para poder dar mayor grado de transparencia hay que saber y conocer y para saber y conocer hay que tener información información que hasta ahora el Estado Nacional nunca en toda su historia había tenido también es cierto que como estábamos en el 2003 a quien se le hubiera ocurrido hablar de la trazabilidad de los medicamentos esto también demuestra que a medida que un país se va ordenando y organizándose comienza a surgir el abordaje de los temas pendientes en este caso trazabilidad de medicamentos en este caso regulación de prepagas en este caso gestión inteligente del Estado para lograr mejor posición y mejor obtención de precios y mejor calidad en la salud y así en todas las áreas yo creo que cuando se va afinando se va cada vez descubriendo lo que falta es como cuando en una casa cuando uno empezó haciendo estaba todo destruido no había nada empezó con los ladrillos puso la chapa puso y después empezó a ver que podría hacer un cuarto más pintar poner el piso poner creo que es esa una construcción permanente y ustedes van a ver que siempre van a encontrar que falta algo y que siempre hay algo que se puede mejorar como en la casa de uno como en la Argentina que en definitiva es o por lo menos debería ser la casa de todos muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS 82 Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión bien de esta manera compartíamos el acto y la posterior cadena nacional desde casa de gobierno por supuesto en cualquier momento nos reencontramos con más noticias y a partir de las 20 toda la información en Visión 7 Central los esperamos